De calor, puede ser, mi resaca pasajera Me gané al destino cuatro lunas de desvelo Tres pasé contigo y una noche más Veinte cicatrices menos No me voy con nadie, quiero estar contigo No me voy con nadie, quiero estar contigo Pudo ser así y escaparme de tu vida Dejando abiertas todas las heridas Pero fuimos viento en cada fondo, piel a piel en los inviernos Dos salvajes todos Me ha robado tu sueño Me gané al destino cuatro lunas de desvelo Tres pasé contigo y una noche más Veinte cicatrices menos No me voy con nadie, quiero estar contigo No me voy con nadie, quiero estar contigo Pudo ser así y escaparme de tu vida Dejando abiertas todas las heridas Pero fuimos viento en cada fondo, piel a piel en los inviernos Dos salvajes todos Todo el que calla sus palabras Hizo de las calles su desván Corazón herido, corazón herido que no deja de bailar Ven, desnúdame Piel a ti, ven, desnúdame Pudo ser así y escaparme de tu vida Pudo ser así y escaparme de tu vida Dejando abiertas todas las heridas Pero fuimos viento en cada fondo, piel a piel en los inviernos Dos salvajes todos Ven, desnúdame Ven, desnúdame Piel a ti, ven, desnúdame Ven, desnúdame Piel a ti, dos salvajes todos Dos salvajes todos Piel a ti, ven... Gracias.